Compañeros, estoy enloquecida martínez de la garza punto com punto mx porque voy a platicar con una mujer que adoro con todo mi corazón, que vive en mi corazón y no paga renta, pero además vive en el corazón de todos ustedes, el público, porque todos la amamos, porque es la primera mujer que se atrevió a decir lo que queríamos decir todas las mujeres y es la creadora de unas frases memorables como me estás oyendo inútil o esa no porque me meo y obviamente estoy hablando de mi Paquita, Paquita la del barrio, bienvenida. Muchas gracias. Qué gusto verte. Igual, Paquita, tú sabes que vives en mi corazón y no paga renta y que te quiero mucho. Así es, igualmente. Vamos a empezar por el principio porque yo sé que a lo largo de toda tu carrera has hecho colaboraciones y has hecho giras con gente muy importante para ti, muy importante para el público y algunos ya no están en este plano como nuestro querido don Vicente Fernández, que tú eres de las pocas artistas que fue de gira con él durante cinco años. Así es. Cuéntamelo todo, ¿alguna anécdota que recuerdes de nuestro querido don Chente? Bueno, es que muy poco platicamos nosotros porque tú sabes que en esto pues te dicen te toca a tal hora y más si estás en otro país pues como que uno se hace bolas y estás esperanzada a que te guíen, ¿verdad? Y este, pues cuando yo llegaba lo saludaba o él iba a mi camerino o yo al de él y el chiste que siempre nos veíamos cada vez que trabajamos, pero el señor era una maravilla para mí. ¿Verdad que sí? Una gran persona. Sí, así es. Y además sé que en una de las ocasiones le dijiste a Paquito, tu representante, vamos a quedarnos a ver a don Vicente en una de las actuaciones que tuvieron, ¿es verdad? No, yo creo que sí porque a quien no le gustaba verlo. Así es. Sí, así es. Oye, y luego también han pasado cosas que a mí me parecen muy importantes con estos artistas de las nuevas generaciones. Estábamos viendo una entrega de premios donde te hicieron un merecidísimo reconocimiento a tu trayectoria y cuando tú llegas ahí a donde está el micrófono, el micrófono te quedaba como incómodo, te quedaba lejos y en ese momento Bad Bunny inmediatamente se paró y estuvo ahí para ayudarte. Bad Bunny, un artista puertorriqueño que pues muy listo porque ahí se echó a México a la bolsa. ¿Estás de acuerdo? Yo creo que sí. Estaba yo, estaba Paquito y este, yo no sé cómo estuvo la cosa, el caso que subió este… Bad Bunny. Bad Bunny y ahí venía corriente y fue lo que se me ocurrió, alcanzan el micrófono, inútil, pero pues no fue una cosa de… Y a la gente pues les cayó de maravilla todo eso. Claro, claro. Y es que tú eres un ícono, Paquita, y aunque estos jóvenes sean de otra corriente musical, de otro tipo de música, es gente que te admira muchísimo. Como ahora el caso más reciente de Karol G y de Becky G, que dentro de su canción Mami, metieron parte de… o sea, diciendo de Rata de dos patas y de Paquita. ¿Qué sientes de que estas jovencitas te admiren tanto, Paquita? Pues a mí me da gusto que… como somos seres humanos, yo amo al ser humano y entonces amo a México, amo a mi gente. Pero a todos, pues me da gusto que por medio de las canciones, este… nos llevemos bien, ¿verdad? Y eso es lo principal en esta vida, que nos llevemos por medio de… ya sea del habla o de una canción. Eso es maravilloso. Yo tengo también otra anécdota que me contó Paquito y que me contó también una amiga mía, que también se hizo amiga tuya y que también está en el cielo, que se llama Jenny Rivera. Ella me contó que tú la invitaste en una ocasión a cantar contigo y después pasó el tiempo y ella correspondió también a esa invitación que tú le habías hecho. Ella te quería mucho y te admiraba mucho, Paquita. Sí, cómo no, una buena muchacha. Hoy precisamente estaba yo platicando de ella que… que qué lástima que se fue, porque una carrera tan brillante la de ella y totalmente perdida. Oye, Paquita, hay otra colaboración que a mí me gustó mucho, porque yo sé que Paquita no graba cualquier canción. No. Y de pronto veo una colaboración y me tocó verlas en el auditorio, a ti y Ana Bárbara, cantando El Consejo. El Consejo. Que me dijo la peque, como le decimos todo mundo a Ana Bárbara, que llegó bien nerviosa a mostrarte la canción y que tú le dijiste, si me gusta la grabo, si no, no. Mínimo. ¿Verdad? No, así soy. Si no me gusta una canción, no la grabo. Eso. Y tiene que decir algo de mí de perdida, pues. Claro. Para que sientas esa canción, si no, no. Cantar por cantar, no tiene caso. ¿Y si te gustó? Sí, cómo no, pues. Ahí está. La hicimos. ¿Y el video aquí en Casa Paquita? Así es. También hiciste colaboraciones con Arjona, con el grupo La Leyenda, pero Arjona, la canción… ¿El de Monterrey, cómo se llama? La Leyenda, el grupo La Leyenda, qué guapo, el Eliseo, ¿a poco no? Yo no sé nada. Eliseo, Eliseo, ¿por qué no eres feo? Oye, mi reina, esas colaboraciones son indiscutiblemente muy padres, pero la verdad a nosotros nos gusta verte a ti con esas canciones de Manuel Eduardo Toscano, esas canciones cortavenas, y yo me acuerdo que una vez coincidimos tú y yo en un programa de Cristina Saralegui, en la cena que ella hacía después del programa, con tequilita y los mariscos y todo ahí en su oficina. La que chismosa es. Pues, ¿a poco no? Y ella te dijo cosas muy bonitas delante de mí, porque te admira muchísimo. Ahí cantaste tú una canción que nos comentaste que era la canción que te hacía llorar. No recuerdo el título de la canción, pero era una canción que según yo tenía un título de una sola palabra, y tú te sentaste ahí en el sillón y nos la cantaste a todos los que estábamos ahí, y se nos puso la piel de gallina. ¿No te acuerdas cuál era? No, no voy a acordar ahorita. Bueno, pero sé que tienes nuevas canciones. Hay muchas. ¿De Manuel? De mi compadre, sí. ¿Cuál será la primera que nos quieras deleitar? A ver, ahorita están tardeando uno, ¿no? El telescopio, ¿no? El telescopio. A ver. Si me equivoco, no me voy a ver porque no están muy bien machacados. Ay, sí, nos estamos concursando. Es una bohemia aquí en Casa de Paquita. Tú conmigo verás las estrellas, me dijo ese vato. Yo me dije, total, nada pierdo, se ve discretón, pasemos el rato. Pero qué chasco el que me lleve cuando estuve con él. Las estrellas que me prometió, nunca las pude ver. Me vestí apresurada y le dije, no seas hocicón. Tú de astrónomo no tienes nada, como que te ves del planeta Plutón. Un consejo le doy a esos tipos, no sean embusteros, no sean verbo y pico. No prometan jamás las estrellas, si su telescopio lo tienen chiquito. Ay, me encanta, me encanta, me encanta. Esas canciones son las que nos gustan de Paquita, la del barrio. Y nos gusta esta Paquita sensible, esta Paquita que se emociona. Y yo quiero saber cómo te fue en esta gira que acabas de ir a Estados Unidos. Porque estoy segura que el público se te entregó. Estoy segura que no te esperabas esa respuesta del público. Y le mando un saludo a mi querido Ruli Vega. Cuéntame. Igualmente, de maravilla, de maravilla porque la gente es hermosa. Ahí se siente cuando la gente quiere ir al artista. Ahí lo vi yo. Que no importó que yo fuera en una silla de ruedas. Sí pude estar parada, pero me canso mucho, me duele mucho mi cadera. Entonces, yo le pedí mucho a Dios que me diera permiso de cumplir estos trabajos. Y Dios me hizo el favor de que yo vengo a trabajar. ¿Te sientes un poco incómoda de estar sentada? ¿Sientes como que es una falta de respeto? No, es un dolor. Bueno, hay mucha gente enferma de esto. Claro. Y pues a mí me tocó también. Pero yo creo que a la gente no le importa si estás sentada, estás parada. Lo que quieren es verte. Por eso te digo que le agradezco mucho al público. Así es que vengo muy a gusto de allá, de donde fui. Y les agradezco mucho al público, de veras, sinceramente. Ahorita que dijiste que le pediste mucho a Dios, yo sé que eres una mujer de fe. Que eres una mujer muy católica. Y quiero que me compartas una historia que me contó un pajarito. De un Cristo muy especial que tienes tú, que está en tu recámara, tengo entendido. Y que una vez vino un señor y te dijo que lo más importante de ese Cristo no estaba a la vista. Enfrenta, sí. Cuéntame. Pues si no es mucha molestia, te lo puedo traer ahorita. Ah, claro que no es molestia. Tráiganme el Cristo. Cuénteme la historia del Cristo, por favor. Pues resulta que un día, bueno, los domingos trabajaba yo en mi negocio, aquí abajo. Y entonces los lunes nos íbamos allá con Chimbombo. Y entonces íbamos a comer mariscos. Y un día, pues, no, perdón, estoy equivocada. Me fui a Alto Lucero. Ok. A Veracruz. Así, a mi pueblo. Que ya luego te cuento una historia. Ok. Ya te acordaste de otra. No, te va a tener lo que acaba de pasar. Entonces llegué a Alto Lucero y yo había, le había dicho a mi hijo que se fuera para allá a buscar a su novia por allá. Porque había tenido una decepción por alguien, ¿verdad? Y me hizo caso y se fue. Y al poco tiempo fui yo con mi hijo allá a mi pueblo y me dijo, ya tengo novia. Dije, ay, qué bueno, mi hijo. ¿Y quién es? Dije, pues, ¿qué eres su papá? ¿Te conoces? Dice, ah, bueno. Y dijo, yo quiero que vayas. Como diciendo, voy a pedirme la novia. Claro, voy a pedir la mano. Sí. Y entonces llegué y pues ya me recibieron ahí. Y estaba un maestro ahí de Alto Lucero. Y me dijo, ya tenemos casa de cultura. Dijo, ah, qué bueno. Dijo, ¿no quieres conocerla? Dije, pues, como quieras, la vamos a conocer. ¿Dónde está? Dijo, está aquí enfrente, aquí cerquitita. Pues, vamos, le digo. Ok. Y ya entré y como a la cuarta pintura que iba yo viendo, estaba mi Cristo. Hermoso está. Y fui, di la vuelta y no, no me convenció ninguna pintura más que él. Y ya, este, le dije al muchacho que estaba ahí cuidándolo, le dije, véndeme ese cuadro. Dijo, no, porque está en una exhibición. Dije, no, véndemelo de veras, de corazón te lo pido, véndemelo. Pues, yo creo que le dio la pena al muchacho decirme que no. Claro. Dijo, sí, se la vendo. Pues, ya yo bien feliz. Claro. De que me vendió la pintura. Y ya de ahí me fui allá con suero ahorita. Y este, ya llevaba yo mi Cristo. Como al tercer día me vine aquí a México y lo mandé a arreglar en la lagunilla, a cambiarle este. El rato. Traía un, muy pobrecito, traía un. Ok. Entonces, le cambiaron el marco y lo dejé allá en el salón de los eventos, las variedades. Ahí lo dejé parado en la pared, envuelto todavía en papel. Y entonces, el lunes viene ese señor y, y este, el domingo platiqué con él, dijo, no te gustaría que te hiciera una misa. Dije, pues si no me hace bien, no me hace mal. Y dije, como usted guste, como usted guste, hágame la misa. Dijo, bueno, mañana lunes vengo. Y entonces, este, llegó el señor y me hizo que reuniera a todos los empleados. Ya los reuní, hicieron una misa allá abajo. Y yo estaba acá arriba, que no quisieron que bajara yo todavía. Entonces, ya cuando bajé, ya se agarraron todos de la mano y todo el mundo se despidió, ya. Me quedé sola con el señor ahí en el salón. Le invité a un don Pedro y luego le invité a otro. Pero yo nunca vi que el señor tomara, ¿verdad? Pero fue la intención, ¿verdad? Pero por cortesía, claro. La intención. Y me preguntó, dijo, ¿tú eres católica? Dije, mire, ¿católica, católica? No. Pero sí creo mucho en Dios y en María Santísima. Ah, qué bien. Dije, y a propósito, le voy a enseñar algo. Y me paro, tomo el cuadro, lo desenvuelvo ahí enfrente de él. Ahí estaba el tablón así, la mesa. Y yo me hice para acá y le daba yo vueltas y vueltas hasta que lo desenvolví. Entonces le dije, mire. Y el señor estaba así. Y yo, con aquella ilusión tan bonita que tenía yo, le dije, mire, ¿qué le parece? Y dijo, pues, no está mal. Ay, yo no sé qué color agarré que el señor se dijo a mí. Ya imagino. Entonces, dijo, no está mal. Me vio tan preocupada, yo creo, que yo pensaba que me iba a decir, qué precioso Cristo. Claro, porque está hermosa. El rostro, yo pensaba que me iba a decir eso y no, fue lo contrario. Entonces, me dijo, mire, siéntate aquí donde estoy sentado, déjame el cuadro allá donde estaba y yo te lo voy a mostrar. Me senté allá en su silla, fue el señor por el cuadro y me dijo, usted me mostró esto, o sea, esto. Usted me mostró esto. Dijo, no, el valor de este cuadro es este, que le da la vuelta y lo voy a mostrar ahorita. Ok. Ayudame, por favor. No pesa. Sí se ve, ¿verdad, en cámara? Sí se ve. Lo que estoy viendo. ¿Ah, sí? ¿Ahí? Sí se ve, ¿verdad? Sí. ¡Guau! Y esto es lo que me mostró él. ¿No te habías fijado, obviamente? No, yo no. ¿Para cuándo? Entonces. ¡Guau! ¡Qué hermosura! Entonces me puse llor y llor y le dije. Dijo, ¿por qué llora? Dije, no, pues, ¿quién soy yo para merecer eso? Mi amor. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Esa es la historia de mi Cristo. ¿Y este Cristo supongo que está en la cabecera de tu cama? No, a un ladito. A un ladito. Sí. ¿Tienes tu altar en tu recámara? Sí, pequeño. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!